El día de hoy se dio a conocer que la directiva de Tigres llegó a un acuerdo con el delantero André Pierre Guignac, a quien le renovó el contrato por los próximos tres años, por lo que el francés se quedará ligado con el conjunto regio hasta 2024, siendo esta una de las asignaturas pendientes que tenía la dirigencia. El acuerdo se realizó esta semana y es que el representante del jugador llegó a Monterrey para sellar el acuerdo, el cual en un principio se tenía por un año más, pero al final fueron tres los que terminaron por firmar. La firma se dio después de que el galo cumplió 250 partidos con la camiseta de los Tigres, club en el cual llegó en el verano del 2015 y desde entonces se ha convertido en el goleador histórico con más de 147 anotaciones. Desde que llegó Guignac al conjunto de Tigres, el equipo ha levantado cuatro campeonatos de la Liga MX, tres campeón de campeones y un título de la CONCACAF, además de que ha sido dos veces campeón de goleo. Así que pues enhorabuena para Tigres y para André Pierre Guignac, que se queda por tres años más en el fútbol mexicano. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto. ¿Eres fanático del Tigres que recientemente también llegó a la final del Mundial de Clues? ¿Y qué opinas de que un delantero con esta calidad se quede en el fútbol mexicano? No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.